Buenos días, mi nombre es Emiliano Jiménez. Hola, soy Ángel Ríos. Soy Diego Díaz. La investigación que hemos realizado trata de lo que el écto deja redondo. Investigamos sus propiedades terapéuticas, para qué sirve, en qué clima crece, etc. Con esta investigación nos dimos cuenta de que actualmente hay tendencia en el consumo de productos naturales y en lo posible libre de químicos, que aprovechen los beneficios de los recursos naturales y que sean amigables con el medio ambiente. Además, la conciencia del consumidor, por evitar el contacto de productos sintéticos que de alguna manera expongan su integridad, se ha resultado la búsqueda de productos naturales que reemplacen en la misma proporción de necesidades que satisfecen a los productos químicos. El eucalecto reconocido por su vapor alcalforado, es el remedio clásico para todos los problemas respiratorios como la tos, gripes y catarros. También sirve para las afecciones al pecho, el esqueleto, la musculatura y para purificar el aire ya que tiene propiedades terapéuticas. Con nuestro proyecto proponemos crear un producto novedoso y de muy bajo costo, utilizando un recurso natural que es como es el eucalecto, cuyo propósito es mejorar las condiciones de las personas que padecen de estos estados gripales. El mismo se basa en la elaboración de una crema de eucalecto usando las hojas de dicho árbol. Debido a las enfermedades en las vías respiratorias como la tos, gripes, catarros, dolores musculares y lesiones leves, se crea la crema de eucalecto para poder aliviar y despejar las vías respiratorias y aliviar dolores musculares. Los objetivos son informar a las personas que hay en el eucalecto, investigar sobre sus propiedades y beneficios para la salud y crear una crema de muy bajo costo para que la pueda adquirir el público en general. El árbol es original de Australia de Tasmania, crece en todas las regiones del clima subtropical. El nombre compuesto de la especie derivó al griego eu, que significa bueno o bonito, y eucaliptus, que quiere decir escondido. Debido a su rápido crecimiento, el eucalipto tiene una gran necesidad de agua. Se plantaron durante los siglos pasados enormes cantidades de eucalipto en las regiones pantanosas del norte de Australia y zonas mediterráneas, que absorbieron grandes extensiones de territorio reduciendo el espacio vital del mosquito anófeles, transmisor del paulismo y la manaria. Los eucaliptus fueron introducidos en Argentina hace poco más de 100 años y con tanto éxito que se generalizaron las plantaciones de estas especies para abrigo de las desoladas llanuras de la Pampa. En la actualidad, estas llanuras cuentan con bosques y barreras de eucalipto, algunos de hasta 80 años, con una altura de árbol de unos 50 metros y un metro de diámetro basal como máximo. Las especies principales en estas barreras vivas son glóbulos, binimalis y rostrata. Hace 10 u 11 años se reconoció la posibilidad de que el eucalipto jugara un papel importante para hacer frente a la escasez de madera nacional en Argentina. Esta condujo a que se realizaran extensas plantaciones en muy diversas partes del país. El eucalipto es un árbol de rápido crecimiento que puede llegar a una altura de unos 20 metros en un periodo de 8 años y un máximo de 70 metros en un periodo adulto, por lo que es considerado una de las especies más altas del mundo. De tronco erguido, está recubierto de una corteza plateada, a veces gris ceniza y en ocasiones blanquecina. La madera blanca o rojiza es dura y muy resistente a la putrefacción. Las hojas coliáceas de un gris azulado, verdoso, son redondas cuando el árbol es joven, pero rápidamente adquieren una forma volada, acominada y carnosa. Pueden llegar hasta unos 30 centímetros de largo. Características Sus flores solitarias, sin pedúnculos, ubicadas en las axilas de las hojas. Son amplias, arrugadas y espesas tapas. Cuando las flores se secan, las tapas de las cápsulas se desprenden. Dejar paso a un manojo de estambres, blanquecinos o rojizos. La floración tiene lugar de febrero a julio. Nombre científico, en latín, es eucaliptus glóbulus. Su nombre común es eucalipto macho, blanco, eucalipto azul o medicinal y proviene de la familia Mirtasia. Sus lugares de origen pueden ser Australia, Tasmania y las zonas costeras de Victoria. Es un árbol perenífolio de muy ráfego crecimiento y de gran altura. Y por último, su tronco es retorcido de madera lisa o caediza. Propiedades terapéuticas Tradicionalmente, en los pueblos aborígenes australianos, ataban las hojas de eucalipto a las heridas para acelerar la curación. La investigación reciente ha confirmado las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del aceite y su capacidad para reducir la inflamación y acelerar la curación. El aceite de eucalipto resulta fresco en contacto con la piel y da calor a los músculos. El cineol hace que resulte analgésico. El aceite también disminuye la fiebre. Problemas respiratorios El principal componente del aceite esencial del eucalipto es el cineol, que es el encargado de sus poderosos efectos antisépticos, antibíricos y espectorales. ¿De qué sirve el eucalipto? Esta planta está recomendada para aquellas enfermedades que afectan las vías respiratorias, como la gripe, el asma, la tos o catarros. Elaboración de la crema La crema está compuesta por glicolina, vaselina, ácido estérico, hidróxido de sodio, agua, esencia del eucalipto. Modo de preparación Mezcla 1 Pesar 8 gramos de ácido estérico con 4 mililitros de vaselina. Mezcla 2 En otro vaso de precipitados se colocan 5 mililitros de glicelina con 2 mililitros de hidróxido de sodio y 80 mililitros de agua. Fundir a baño maría la mezcla 1 a tener una temperatura de 70 grados se realiza lo mismo con la mezcla 2. Verter lentamente con agitación la mezcla 1 sobre la mezcla 2. Continuar agitando hasta que la mezcla alcance una temperatura de 40 grados. Se agregan unas gotitas de esencia del eucalipto a la mezcla. Luego dejar reposar la mezcla hasta que alcance una forma de emulsión. Para concluir se puede afirmar que el producto elaborado responde a alguna de las expectativas anteriormente mencionadas, ya que el eucalipto tiene múltiples beneficios que pueden favorecer a la salud misma.